Uno de extremo a extremo y para mí siempre, siempre es un gran honor recibir a esta pareja de amigos, que no lo tomen por otro lado, de socios, además grandes profesionales que han asumido un compromiso muy importante en la República Dominicana con el que es para mí el arte y tal vez el rol más importante o el medio de comunicación más completo diría yo que es el cine, está con nosotros Evelina Rodríguez, actriz, presentadora, productora, buena moza, madre, una mujer espectacular también, Danilo Reynoso, actor, presentador y productor, más de 20 años ambos de trayectoria y unos amigos que siempre están juntos, bienvenidos. Gracias, qué lindas tus palabras, gracias Jenny. Mi amor, las merecen y más de ahí, y más de ahí. ¿Cómo les fue en Cero Positivo, muchachos? Bueno, nos ha ido muy bien con esta película, primero tenemos que destacar que ha tenido un recorrido maravilloso, que es una película que se estrenó en Argentina y que por este momento ahora está preseleccionada a los premios platinos como actriz estoy, los premios soberanos fruto del trabajo que esta película ha realizado. Primero, experiencia en Argentina, con el cine, con la industria cinematográfica, allá ahora México. ¿Cómo se dio esto de que ahora están en esta película pues con actores mexicanos, cuando te toca? Es su nueva producción, háblemos un poquito de esto. Así es, tenemos esta Gómez Romántica para celebrar el mes del amor y la amistad y se dio, porque tuve la oportunidad de conocer a Osvaldo acá en medio de un festival que es mexicano, pero está casado con una mocana dominicana. Comiendo mofongo. Ya tú sabes, de aduro. Y estuve en México realizando otra película anteriormente, entonces cuando se dio la posibilidad de hacer esta coproducción con México, bueno, tenemos a Osvaldo, que es un galán, amigo, y bueno, una actriz que aquí en Dominicana la quiere mucho, es Daniela Luján, la famosa Luz Clarita. Habían tenido la oportunidad de trabajar con ella antes, y bueno, pues Daniela, y ahí se armó el proyecto Cuando te toca, que ya llega a las salas de cine el próximo 29 de febrero. ¿De quién es esta historia? ¿Quién la escribió? ¿De qué trata? Díganos un poquito de la sinopsis. El guión de esta película es de Luis Corporán y bajo la dirección de René Bueno. ¿Qué pasa? Imagínate lo que pasa cuando ya las mujeres o los hombres tienen 35 años por ahí y no tienen pareja. Cuéntame más, mi amor. Exacto, te cuento, te cuento. Se van a las redes sociales a buscar a Tinder, por ejemplo, pareja, y no la encuentran. Entonces entran en un círculo los amigos de conseguirle citas a ciegas. Y de eso va la película, ¿cómo a través de las setas a ciegas tú puedes realmente encontrar el amor? Y a propósito, nosotros realizamos para el lanzamiento de la publicidad del proyecto un speed dating, que es un, citamos 20 personas, 10 hombres, 10 mujeres, en la cual hacían un circuito de citas rápidas y se iban conociendo cada cinco minutos, cambiaban de pareja, y de hecho ese evento se transmite aquí. Tenemos unas cápsulas que se recapitulan y se transmiten por acá por telemicro en el programa Tonight por la Noche, que lo pueden ver, cómo se dieron la gente, un poco de la dinámica, las personas que se conocieron, y lo que te puedo decir, que hasta besos hubo ahí. Bueno, y besos habrá, porque yo sé que ustedes van a estar, precisamente, bueno, los actores, van a estar en el hermano programa Tonight por la Noche. Sí, ahí va a estar Osvaldo de León el próximo 27 de febrero, así que si ustedes quieren conocer al actor, ya veo que Robinson dice que sí, que va a ir a Tonight por la Noche a conocer a Osvaldo, pues están todos bienvenidos, porque va a dar una entrevista exclusiva solo para medios telemicro. Estaremos pendientes de eso. Muchachos, uno no trabaja para premio, ¿verdad? Pero qué bueno es que lo nominen, vamos a estar claros. Y ustedes han tenido la dicha, y por supuesto, por la calidad que presentan en sus producciones, es ser tomados en cuenta, tanto para premiaciones nacionales como internacionales. Háblenme de eso. Mira, como Hebe comentaba en principio, gracias a Dios con el Premio Soberano, obtuvo su nominación como actriz protagónica, pero tuvimos la dicha de además ser tomados en cuenta, preseleccionados en lo que es el Premio Platino, que es un premio iberoamericano. Con Cero Positivo, la actuación de Hebe también. Sí, yo la vi ahí nominada. También con Renacer, Renacer que es un documental. Tenemos ahí dos nominaciones, como Mejor Documental y como Cine Educación en Valores. Entonces, estamos ahí compitiendo con más de 1.200 películas de todo Iberoamérica. Ahí estamos dentro del grupito que está para las nominaciones finales. La verdad que eso es un gran aliento para el trabajo que hacemos nosotros y también otros productores dominicanos que también han logrado resaltar en esta premiación. De alguna forma, Jenny, eso también es un reconocimiento de la misma industria. De alguna forma, es el apoyo que te da tu gremio para resaltar el trabajo que vienen haciendo. Y nosotros ya, por ejemplo, hasta este momento, llevamos 12 proyectos cinematográficos. Tenemos de todo tipo de género. Tenemos desde dramas sociales, dramas familiares, dramas eróticos, como Cero Positivo. ¿Cuáles son sus favoritas? Comedia. Bueno, las favoritas de las nuestras que se han exhibido hasta ahora, bueno, son todas muy buenas, en realidad. Ay, ay, ay. No, pero tengo debilidad por la familia Reina porque es un proyecto tan único y Cero Positivo lo más reciente. No, mira, lo bonito de todo esto es jugar un poco con los géneros. Vamos, un problema familiar, un problema social. Vemos la historia de Patricio con Renacer, que es una historia inspiradora. Cero Positivo, que es un drama que aunque tiene erotismo, trata sobre el tema del VIH. Entonces, yo creo que jugar con temas de interés social y entretener a través de ello, creo que podemos jugar, seguir jugando con los distintos géneros. Drama, comedia, y esta es nuestra primera comedia. A mí me encantaría ver una película de la República Dominicana compitiendo en los premios Oscar por Mejor Película Extranjera. ¿Cómo creen ustedes que va la industria cinematográfica de la República Dominicana? ¿Qué tantas posibilidades tenemos para ir coqueteando con eso en cuanto a la calidad se refiere? Mira, no estamos lejos. Yo creo que gracias a la ley de cine que hoy nos respalda, cada día más nuestros proyectos llegan a un lugar especial. Por ejemplo, este año, que apenas se está empezando, ya una película nuestra se exhibió en Rotterdam, de Leticia Tonos, una maravillosa película que se llama Aire. También este año tenemos un cineasta que está compitiendo por El Oso en Berlín. Entonces, yo creo que esos son los primeros pasos o los pasos más contundentes que estamos haciendo para que todavía nuestro cine siga escalando y que llegue, por ejemplo, a los Oscars. Sería emocionante. Estamos cerca de ahí. Estoy segura que estamos cerca. De hecho, anoche fue la inauguración de esto de La Berlinal en Berlín y fue una gran transmisión mundial en la televisión en la cual se habló de República Dominicana, se habló del cine dominicano. De hecho, decía que Pepe, que es la película que está participando, decía que es la película menos inclasificable que tenemos, pero es grandiosa. Todo eso, ahí estaban las autoridades dominicanas, pero también estaban artistas de Hollywood, digamos de todo el mundo, y que se hable de República Dominicana, que se hable del cine dominicano en ese lugar, creo que es algo que no tiene precio. Y fruto de eso estás viendo también que producciones americanas de gran prestigio, como marcas como Netflix o Sandra Bullock, Jennifer Lopez, están viniendo aquí a hacer proyectos. Entonces, yo creo que no hay mejor resultado que lo que la ley de cine está dando en este momento. ¿Cuál entienden ustedes que es nuestra mayor fortaleza en este momento en el cine, en la industria cinematográfica en República Dominicana? ¿Y cuál sería nuestra mayor debilidad? ¿En qué debemos mejorar? Mira, yo creo que como ventaja en sí mismo está el país. Aquí es fácil rodar porque todo es cerca, económicamente se manejan precios manejables, tenemos buen clima. Buen incentivos. Buenos incentivos fiscales. Entonces, hay. Señor, Michael. Pero con un flow de protagonista. No, mi amor, eres que... Oh, pero... Ahí hay Sui, el auténtico dueño del Sui, y no son los hermanos Rosario, es Michael. Yo el dueño de la mano. Con un flow de protagonista. Saludos. ¿Se sienten bien? ¿Cómo están? Muy bien, encantados, encantados. ¿Sabes que a mí el cine europeo me está conquistando profundamente? El cine europeo, el Noel de Hollywood. A mí el cine europeo que me está matando. El turco, el noruego, hay un par de películas más, me encanta eso. Las danesas están acabando también. En Bollywood también. A mí me encanta. Las películas hindúes son muy buenas. Me encanta. Bueno, y recientemente un gran estreno en Netflix que fue La Ciudad de las Nieves, La Sociedad de las Nieves. La Sociedad de las Nieves. Que es una película americana, pero española, sobre una historia uruguaya, y ha tenido casi 600 millones de reproducciones. Y yo tengo un serio problema con eso. ¿Por qué? Porque a mí no me gustó tanto. Y me siento como extraño. ¿Por qué, Michael? ¿Tú viste la primera? Yo vi la primera. Yo vi la primera. Entonces ahora como que pensé, por ejemplo, en la iluminación, en la iluminación, pensé que iba a haber un algo más. Sin embargo, me dijeron que una de las virtudes de este cine, de esta película es que se trató de estar lo más apegado a la realidad. Y a diferencia de la otra película, por ejemplo, de la primera, que tú te sientes como espectador cerca de la historia, por los equipos técnicos que hay hoy en día que no existían en ese momento. La película que ustedes señalan es Viven. No, es La Sociedad de las Nieves. Claro, yo sé, yo la vi. La vieja, sí. Yo conozco esa historia de pe a pa. No me refiero, es la película. La película vieja que ustedes se refieren es Viven. Sí. En comparación con La Sociedad de las Nieves, que está actualmente en Netflix. Miren, tú sabes que Las Extremas es una generación de comunicadores, de comunicadoras, que llaman la atención. Sí. Entonces, ellas vinieron aquí con una potencialidad que, por ejemplo, que ellas cantan, que ellas bailan, que ellas actúan. Eso fue lo que ellas le vendieron a esta empresa. Son talentos 360 grados. Sí, exactamente. Ellas le vendieron a esta empresa. ¿Qué? Y tienen a Patty agarrada, porque ellas le han vendido a Patty, que ellas, todos lo hacen bien. Esta también, esta también. Y que úsame para tomar. Esta también. Que para cocinar, yo también. Sí, yo también. Por ejemplo, a la Nelfa, tú la pones a hacer tal cosa, y la Nelfa con una autoridad, ella se dice, sí, yo lo hago también. Entonces, yo quiero... Todo terreno, mujeres todo terreno. No, yo quiero entonces saber... ¿Qué es lo que tú quieres, Michael? Yo quiero saber, con la anuencia y la calificación de ellos, si las extremas pueden actuar bien. ¡Ay! ¡Oh, vamos! Pero vamos a ver. Entonces, entonces... Pero con besitos o sin besitos. No, con besitos. Con besitos. Pero ustedes están dispuestas a todo terreno. Tiene que ser todo terreno. Todo terreno. Porque en la actuación todo se vale. Todo terreno. Que han visto casos. Mira, me gustaría... Para muestras, pero positivo. La Nelfa. Consígame a Nelfa ahí. No, no, allá. Nelfa, ponte allá. Allá, allá. Dígame. Ponte allá con ella. Ah, ok. Vamos a demostrar lo que estamos buscando. Si es verdad, si es verdad. Pero ponme, no se tan cruel. Me voy a poner a la de Belinda. Mira, que ellas son todo terreno. Atención, tengo un guioncito aquí. Atención, Daniel. Perdón, Michael. Espera, te voy a poner mis lentes para no fallar. ¿Tú trajiste un guión? Sí, sí. Él tiene un guión. Un cuadrado. Y linda que se ve, Belinda. Ahí en ese celo. Mira, Evelina. Chao. Mira, qué linda. Ojalá que allá arriba estén comiendo. Ajá. Y que no la veas. Ay, que no la veas. Sí, atención. Mira, Nelfa. Mira, Pati. Ya. Estamos listos. Miren, silencio en el estudio. Allá los músicos. Deje, está hablando de... Mi madre. De cuánto le pagan. Miren, atención, Evelina. Ay. Oh. Ay, ay, ay. Atención al guión. Atención al guión. Vives en un residencial y estás desesperada por tener intimidad con alguien. Pero acá ahí no van a tener intimidad. La segunda, la segunda. La segunda. Ah, no, espérate. Perdóname, perdóname. Karol G, esta niña. No, no, no. Perdóname, perdóname. Y yo mismo, yo mismo. Perdóname, me voy ahora. La voy a cambiar porque son dos hembras. No, está bien. Andra Bully y Jenny Fabiola. No, cállate, espérate. Atención. Gracias. Eres una reconocida y famosa influencer y en las redes mantienes un enfrentamiento con otra influencer de igual categoría. Sí, pero sigue, sigue. Ahí hay otra línea. La otra línea. Se han dicho cosas fuertes en mensaje. ¿Hay? En mensaje. Ahora, ambas, ahora, atención, ahora, ambas se encuentran frente a frente. ¿Qué pasará? Ahí está. Ahí. Me han dicho que eso se ha dado. Tiene que decir acción. Tiene que decir acción. Tres, dos, uno, acción. Mira esa maldita. Mira esa maldita. Fatal. Con el fotógrafo mío, con el billón. Eso era lo que ya siempre, mi amor. Y con el estilista mío, míralo aquí. Sí, mi amor. Mi estilista, Rada Mestir, yo también. Que se explote, porque mira, mi amor, yo lo voy a dar todo ahora. Ella se cree que va a ser, que la reina de la alfombra en su mente transparente. Tanto que habla en el programita ese. Tú verás, lo que ella, ella va a quedar tuyía, no, tuyísima. ¿Quién le ha dicho a ella que ella es bonita? Ella anda hoy, por ejemplo, con unas botas negras. Feísima. Y que es redes sociales y que tiene que, ¿qué live? 300, 300 live lo que tiene. 300 live, 300 live. Tú sabes, amor, ¿cómo tú estás? Óyeme una cosa. Tú sabes que de una película que se va a estrenar ahora, de que como el 20, el 20 algo, yo no sé, como que, como una cosa de que decirte ahí. Cuando te toca. Eso mucho no encuentra qué hacer con su vida, eh. Ella no encuentra. Ay, disculpa, disculpa. Ay. Ay, coño. ¿Cómo tú es? Hola, Nelfa. Ay, 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 ay. ¿Que la bota qué? Coincidencia, eh. Ay, sí. ¿Que la bota qué? Hay tantos buenos programas que tuvimos que venir al mismo. Qué cosa tan grande. Lo grande del caso es que no vamos a tener que seguir viendo las caras. Sí. Y te quería preguntar, que vi como unos mensajitos. Estás muy flaca tú, ¿eh? No te faltan como un par de... Ay. Se llama Fit, mi amor. Se llama Fit. Otras no pueden decir lo mismo. Esto es Fit, mi amor. ¡Ah! Una pregunta. ¿Por qué tú tienes como una cercanía con... Radamés Espíritu? Radamés Espíritu es mi estilista hace cinco años. ¿Algún problema? Corten. Radamés Espíritu es mi estilista hace 17 años. Ay, que tú eres más grande que yo. ¡Corten! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Corten! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Muy bien. Estamos haciendo casi un par. Le voy a dejar Evelina y me voy a llevar a... ¡Se va a dejar Evelina y me voy a llevar a... ¡Se va a dejar Evelina y me lleva a... ¡Qué bueno! Estamos haciendo casi un intercambio aquí. Oigan, oigan, chicas. Estamos haciendo casi un cambio. Dice Danilo. Le voy a dejar... Le voy a dejar extremo Evelina y me voy a llevar a... ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, este... No, ¿con qué no vamos? Con Gabi. Vámonos con Gabi. Ok. Con el segundo... Y Evelina. No, no, y Jenny. Y Jenny. Pero ahora vamos con Danilo. Ah, con Danilo. La primera, la primera. Ajá, con Danilo. La primera, la primera. Ah, ya, es la primera. Sí, será. ¿Cuál es? No, no, tienes una, esta. Esta es la última, la última. Sí, correcto. Ah, ok. Vamos arriba, atención. Gabi. Sí. Tú le vendiste a esta empresa que tú en la actuación era dura. Yo le vendí. Sí, espero que te vaya bien. Es una responsabilidad que te diga eso, porque yo vine aquí para darme unos chelitos. Atención, silencio. Sí. Vámonos con... Atención. Diga, diga. One, two y three. Nos fuimos. El último. Sí. Tienes una cita a ciegas y cuando llegas descubre que él es un antiguo novio al que abandonaste. Resulta que en las conversaciones que han tenido, te has enamorado de él. Otra vez. Pero él está en actitud de venganza. ¡Acción! Ay, Dios mío, estoy poco tarde, pero yo siento que estoy bonita. Ojalá ahí no se moleste conmigo. A ver. Fuera a las dos. Él me dijo que era como a las dos, ¿no? Nada. A las tres, dos y cincuenta y nueve. Tres. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ah, pero tú eres Bobby. Bobby, el del curso. Pero tú me hubieses dicho y... No, pero yo te he dicho muchas cosas. ¿Tú te acuerdas cuando éramos niños que yo te topaba y tú? Sí, qué ironía la de la vida. Pero tú has crecido mucho. No, tú más que yo, mira. Sí, qué bien. Sí, sí, la edad te ha tratado muy bien, el paso de los años. Sí, tengo mi canita, pero eso es parte de la vida, el flow. Mira. Sí, yo nunca me imaginé que íbamos a tener esa conexión, porque la verdad es que en el colegio no nos llevábamos muy bien. Y eso que no te he conectado nada yo todavía. Mira, ¿y qué vamos a hacer entonces? Porque me dijiste aquí, pero es que hayas juntado un chingo oscuro. Pero a ti como que siempre te ha gustado el oscuro, ¿no? Bueno, pero también lo clarito. Ah. Como tú. No, pero ahora tú estás como más sabrosona que lo que pasa. Pero antes tú no me hacías el coro. ¿En extrema ya? Pero no sé, porque esa era como la vibra que tú me estabas dando, los mensajitos, yo pensé que la cosa estaba fluyendo. Fluyendo, no, lo que pasa es que ahora yo estoy muy ocupado y tengo un concierto que producir en breve. ¿Un concierto? Sí, sí. ¿Tú cantas? No, pero produzco. Ah, tú eres productor. Y también hago cine. Pero quizás no podemos ver más tarde, después del concierto. Espérame, aquí vengo ahora. Pero. ¡Corte! Ay, 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 ay. ¡Bravo! 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 La dejaron sola. Bueno, sí. Me dejó sola. Me dio pena la carita que... Lo que ocurrió ahí es que él está todavía dolido. Que él siente todavía que fue maltratado. Claro. ¿Verdad? Te dejé seca para ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! La rechazó. ¡Qué bueno! Le corresponde ahora a Jenny Blanco. ¡Qué me van a poner! Que hay que decir de mi hermana Jenny que está caminando a buen paso en el teatro, en el mundo del teatro. Está produciendo teatro que no es cualquier cosa. ¡Qué bueno! Jenny, vaya a su lugar y que la acompañe Evelina para entonces el número dos. Ya lo hicimos. A ver. El número dos. ¿Es aquí el número dos? Este es el número dos. Ok, ok, ok. Nos fuimos aquí, nos fuimos aquí. Miren, este... Mucha suerte, muchachas. Gracias. Encantado. Vamos arriba. Vamos a pelear, pero yo estaba en actitud de ahora. Es a pelear que vamos. No es. Amor. Una amiga te quitó el novio y la enfrenta reclamándole la traición. Ella escucha toda tu descarga, pero se defiende diciendo que en el pasado tú le hiciste lo mismo. Tú entonces le reclamas que aquel novio era feo, pero el tuyo actual es un muñeco precioso y ella te lo quiere quitar. Juan, tú... Vamos a ver. Vamos a ver. Mírala aquí a quien andaban buscando. ¿Sucede algo? No, mi amor. Simplemente eso me pregunto yo. ¿Sucede algo? Porque tú últimamente andas como muy cerca del novio. Ay, Dios mío. ¿Cuál novio? Mi novio, mi amor. Mi novio, el que todo el mundo reconoce como tal, con el que yo ando del brazo. Porque, aunque yo, la verdad, como que lo pongo un poco en duda, porque yo no creo que a él le guste la tilapia. Ay. ¿Cuál es ese? ¿El del Mercedes Negro? Ah, pues tú lo conoces muy bien. No, es buscando... Si es por el vehículo para yo reconocerlo. El del Mercedes Negro, que está buenísimo, que está en su tinta. ¿El del 2000? Sí, pero tú sabes que siempre dicen ahí que en el hueso que está el gusto. Ah, en el hueso que está el gusto, mi amor. Y en la masa que está el contenido. Y más si ese hueso es de Mao. Ay, mi amor, pues mira que soy suencia de la vida, porque esta masa también es de Mao. De Mao Valverde. De Valverde. Déjame decirte algo, que yo, yo... Es el novio tuyo, ese, el alto, el puerto, Fue hermoso. El trigueño. ¡Conten! Ay, eso fue rápido. Eso fue rápido. Vamos pa' allí, vamos pa' allí. ¿Qué fue? Arratrase por los moños. Claro, faltó eso. ¿Una galleta? Claro. Un poco de drama. ¡Maldita razón! ¡Ay, ay, ay! Esto no son atenciones, suéltame. Verónica, suéltala. Verónica, suéltala. Aplausos para la gente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.